Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estoy viendo en pantalla y para los que sean modders de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y chicos, el vídeo de hoy os traigo bastante cargado porque bueno, voy a explicar un poquito como va el tema de PS3 pirateada, ¿vale? Para el vídeo que subí anteriormente y mucha gente me está diciendo Pues que Ina se puede ya piratear con USB en la última versión 4.82 o 4.81 Bueno chicos, vamos a hablar sobre todo eso y también voy a enseñar el spoof a la 4.82 para la gente que tenga la play pirata y así pueda jugar online perfectamente sin necesidad de tener que actualizar el sistema ni nada de eso, ¿vale? Y también en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que sería sacar console ID de una PS3 no pirata, ¿vale? Console ID sería el número para desbanear tu PS3 si está baneada Pues ese número lo podemos sacar de nuestra PS3 Así que todo eso lo voy a enseñar en este maldito vídeo, ¿vale? Primero vamos a ir con el spoof a la 4.82 Deciros que necesitáis el nuevo selenable 6.05 Deciros que está la versión beta Y bueno, pues yo ya estoy aquí en mi PS3 Y os voy a enseñar cómo se haría el spoof Bueno, os voy a enseñar la versión a la que estoy Que como estáis viendo estoy en la versión 4.80, ¿vale? Una versión que no estoy ni en la 4.81 Así que imaginaros Lo primero que vamos a hacer va a ser actualizar la 4.82 Y para eso necesitamos activar las carpetas para instalar el nuevo selenable Que como estáis viendo, pues no tengo las carpetas activadas Así que nos metemos en el selenable y vamos a activar las carpetas Y chicos, deciros que si ya tenéis un spoof puesto No podéis borrar el selenable Sino que antes tendríais que borrar ese spoof ¿Cómo se borra? Pues muy fácil Opciones de save, activar, desactivar Y pues si lo estuvierais activado Podrías desactivar, cesa o save Yo en mi caso no lo tengo activado el spoof Así que no pasa nada, ¿no? Deciros para la gente que sea des No necesita hacer esto Porque perfectamente le deja jugar online Pero lo recomiendo por el tema de los baneos Porque pueden que os baneéis o no De todas formas ya sabéis que si os baneo Pues tendréis console y de... En mi página web que la tengo bastante barata Y en oferta sobre todo, ¿no? Así que bueno, aquí le vamos a dar a la tercera opción Para que muestre las carpetas Le damos ok y le damos a salir, ¿vale? Bueno, pues ya hemos reiniciado nuestra PS3, ¿vale? Así que ahora es muy sencillo Solamente vamos a borrar el selenable Este que tenemos ya aquí Ya lo podemos borrar perfectamente Ojo con borrar hasta el selenable Antes de mostrar las carpetas Porque si no tendréis que instalar de nuevo Un custom figure nuevo, ¿vale? Para que vuelvan a aparecer las carpetas PKG Que serían las carpetas por lo cual Nuestra play es pirata, ¿no? Así que bueno, administrar archivos PKG Instalar archivos PKG Directorio estándar Y aquí tenemos el nuevo selenable, ¿vale? Le damos y pues esto se instala en 0, ¿vale? Ya lo tendríamos instalado Y ahora lo que vamos a hacer pues sería irnos a nuestro selenable Y como estáis viendo pues esta versión es beta, ¿vale? Así que bueno, lo aceptamos perfectamente Es normal que ponga algún fallo o algo Pero bueno, aquí vamos a buscar el idioma español Para que esté todo mejor, ¿vale? Y pues nos vamos a ir a opciones de sin Y vamos a activar el acceso Así de sencillo, ¿vale? Activar el acceso así Estoy seguro Y tanto que estoy seguro, ¿no? Así que bueno, aquí esperamos que esto tarda Otro 0,5 Y ya está Ya estaríamos en la versión 4.82 Podríamos jugar perfectamente online Con nuestra PS3 pirata Y todos contentos, ¿no? Vale, pues esto ya ha llegado al 100% Y ahora nos dice que tenemos que reiniciar Así que le damos que sí, obviamente Así que bueno, chicos Ya se ha reiniciado nuestra PS3 Vamos a ajustar el sistema A ver en qué versión estamos, ¿no? A ver si nos damos una sorpresa Y resulta que estamos en la versión 4.82 Como podéis ver, funciona perfectamente Y ya podremos jugar online perfectamente Pero antes tenemos que ocultar estas carpetas ¿Cómo se ocultan? Para todo el mundo tendría que saber ya esto, ¿no? Pero chicos, antes de nada Os voy a dar un consejo Para la gente que tenga el chat en habla expuesto Y de buenas primeras Cuando les dé a ocultar información La play se apague automáticamente Lo que tenéis que hacer sería Ir a ajustes, ¿vale? Y ir bajando por aquí Más para abajo Y tenéis que darle a modo y partido de 6.cat Le tenéis que dar a modo 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces se os va a petar vuestra play Y se va a apagar directamente, ¿vale? Eso es algo muy malo Que no os recomiendo para nada Así que darle a esa opción Si te apague o no, ¿vale? Y ahora tendréis que dar a ocultar información Como podéis ver, carga perfectamente Y le damos a la cuarta opción Así que ya estaría parcheado Para más seguridad Le tendréis que dar a ajustes Y activado, ¿vale? Y también a borrar archivos, ¿vale? Eso sería pues para que no os baneen Y todas esas cosas, ¿vale? Vale, pues ya tenemos nuestra PS3 actualizada La última versión Ya podremos jugar online, ¿vale? Ya es que no quiero que nadie me diga Ina, tío, no puedo jugar online Mi Play Pirata me empieza a actualizar Pues bueno, ya sabéis cómo se hace, ¿no? Pasamos a por el segundo tema de este vídeo Que es cómo sacar console ID De una PS3 original Y bueno, chicos Pues esto hace dos días Funcionaba perfectamente Pero yo en el día de ayer Fui a probarlo en mi PS3 pirata Y chicos, deciros que a mí no me funcionó Deciros que tendréis el tutorial De un colega que ha hecho Que ahí sí le sale Lo probó hace dos días Y sí que le salía Y pues bueno Tendréis ese tutorial en la descripción Por si vosotros lo queréis intentar Lo digo El tutorial es para sacar console ID Es decir, el código Que hace que desbanee tu PS3 Es decir, se saca de una Yo la suelo sacar de una PS3 rota De una PS3 que tiene la placa mal Y todo eso Y luego la vendo Pero habrán sacado el método De sacarla de una PS3 original Lo dicho A mí no me ha funcionado este método Y a otro colega Que también lo ha intentado conmigo A Zuckermob Lo ha intentado con su PS3 original Y dice que tampoco le sale Así que chicos Lo más seguro es que Lo hayan parcheado Porque no es normal Que no le salga tanta gente Porque ese método es facilísimo Tío Pero bueno Si tenéis curiosidad Por saber cómo es el método De todo eso Os dejaré un link En la descripción Y si queréis Pues vosotros intentadlo Vosotros mismos también Si queréis Yo que sé Así que bueno Pues chicos Una putada Ya sabéis La han parcheado Y pasamos con el tema Que más queréis oír ¿Vale? El tema de PS3 pirateada En la última versión Ya sabéis que subí un vídeo En el que decía Que la 4.81 Había sido hackeada ¿Vale? Y bueno chicos Ya sabéis que Sony Se ha enterado de todo esto Y ha sacado una nueva versión Es decir La 4.82 Y bueno ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vale? El desarrollador Del hack En la 4.81 Se ha enfadado muchísimo Y bueno pues Estaréis diciendo Y la tío ¿Y por qué está enfadado? Y todas esas cosas Bueno ya sabéis que Los deserradores de PS4 Todavía tienen muchas cosas ocultas Y hay solamente Un motivo Por lo cual No quiere revelar el secreto Porque hay muchísima gente Que luego todo esto Pues se dedica a subirlo a Youtube Como yo Y me gusta subir todas estas cosas Para que todo el mundo se entere Y bueno pues resulta que Al final pues Sony se entera de todo esto Ya sea por foros O ya sea por canales de Youtube Y en este caso Pues lo que ha pasado Pues que El desarrollador Del hack ¿Vale? De este hack En la 4.81 Lo hizo público Y claro esta información Se filtró a Sony Y entonces Pues ha parcheado Todo esto Y claro pues El hacker Está bastante cabreado Porque Todo esto Había llevado muchísimo trabajo Y que ahora Lo echen a perder Porque ese filtre Es una putada Entonces Ha decidido No decir nada más ¿Vale? Es decir Que si sale una versión Pirateada En la 4.81 Deciros que Este hacker No va a decir nada Hasta que no esté 100% Desarrollado Ese hack ¿Vale? Así que chicos Si estáis pensando En piratear Vuestra PS3 Deciros Que esto va Para largo Y aconsejo Directamente Actualizar Y dejarlo pasar ¿Vale? O si vosotros no jugáis Mucho a PS3 Pues dejarla así Porque este método También funcionaría Para PS3 Super Link Que muchísima gente Me lo ha pedido ¿Vale? Así que Bueno chicos Estas eran prácticamente Las 3 cosas Que os quería decir Hoy Sobre PS3 Pirateada Y tranquilos Porque en el día de mañana Volvemos ¿Vale? A nueva generación Con los papamenos Y todas esas cositas Así que sobre todo Activa las notificaciones Porque mañana Os traigo un vídeo Bastante interesante Así que bueno Nada chicos No tengo nada más Que decir Espero que haya molado Un montón de este vídeo Y nada Si me podéis dejar Un pedazo de like Por traer el tutorial Y todas estas cositas Pues estaría bastante bien Así que nada Un saludo Y nos vemos En un próximo vídeo O no